¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir estos gritos con vosotros y con vosotras hablando de deporte. En este vídeo vamos a comentar la salida o la posible salida de Malcom del FC Barcelona. Me habéis preguntado si yo la entiendo, si no la entiendo, por qué el Barça vende a los brasileños, si es un jugador que tiene potencial, etcétera, 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 vamos a intentar responder a estas cuestiones. Es una buena operación económica, a priori, el Barcelona lo traspasaría al Zenit de Rusia, pues por unos 40 millones fijos más 5 en variables, le costó 41 hace un año, cuando lo fichó, por lo tanto la operación económica, entendiendo que ya habrá amortizado unos 7, 8, 9 millones de euros, pues es positiva. Dicho esto, dicho esto, a mí hay varios conceptos que me generan duda. A Malcom no lo hemos visto prácticamente, pero cuando lo hemos visto lo ha hecho bien. De hecho lo ha hecho francamente bien. Incluso, os diría más, el año pasado, en las ocasiones que pude ver a Malcom un partido completo, o al menos 45 o 60 minutos, entiendo que aportó más que Coutinho. Ahora muchos seguramente estáis así con las manos en la cabeza, pensando, ¿pero qué dices, loco? Bueno, pues es mi opinión. Por ejemplo, el Barcelona que fracasó estrepitosamente, os acordáis, en Anfield, jugó con Coutinho. Y yo aquel día, en la previa, dije, yo apostaría por Malcom, un jugador con más rapidez, más recorrido, yo creo que en el uno contra uno vertical tiene más alternativas que Coutinho. Coutinho es un jugador difícil de definir. Es un jugador complicado de describir porque sí que es muy talentoso, es muy bueno, tiene capacidad de desborde, pero es muy estático. Y prácticamente lo que hace siempre es la asociación corta o el recorte hacia el interior y el disparo a portería. Poca cosa más hace, poca cosa más. En cambio, para aquel partido y otros partidos que son complejos, complejos para la Barcelona, Malcom tenía ese punto extra de recorrido, de desborde, de verticalidad, que entiendo que hubiera sido muy interesante. Esto por un lado. Por otro lado, para la segunda unidad del Barcelona, Malcom sirve. Sirve seguro. No tiene un jugador de segunda unidad de las características de Malcom, obviamente, a no ser que se quede Dembélé, que se quede Coutinho, que llegase Neymar, más los Griezmann, Luis Suárez, Leo Messi, obviamente. Si todos se quedan, Malcom obviamente no tiene sitio en este equipo, en esta plantilla, pero si finalmente sale Dembélé, sale Coutinho, que es el deseo, entiendo, del club, Malcom tampoco suraba. También he escuchado, también he escuchado, el Barça debería tener estos jugadores, pero tenerlos con la profesión del fútbol base, de la cantera. Es muy difícil, es muy difícil que de la cantera te salgan continuamente jugadores top. Malcom no es un jugador top, pero es un muy buen jugador. Y de la cantera de Barcelona, a excepción de Takefusa Kubo, que está en el Real Madrid, yo no veo jugadores mejores que Malcom. Es que no los veo en esa posición. Que hay alguien que los ve, pues que los presente en sociedad, yo no los veo. Por lo tanto, para esa segunda unidad, en el caso de que hiciese falta, sí que creo que Malcom tiene cabida en la plantilla del FC Barcelona. En resumen, entiendo que el Barça venda, traspase a Malcom. Sí, lo entiendo, porque la operación económica tiene sentido, y más teniendo en cuenta que las arcas del club tampoco son tan bollantes, porque acomete fichajes altísimos, las fichas de los jugadores son muy, muy, muy elevadas, lo que ya sabemos. Creo que es un acierto, hombre, puede que lo sea, pero si pudiese el Barcelona elegir, hombre, traspasar a Coutinho, traspasar quizás a Rakitic, sería más interesante y quedarte con Malcom. Primero porque el traspaso de Coutinho y el de Rakitic debería reportar más millones, y Malcom es un jugador joven, que tiene gran recorrido, joven de 22 añitos solo, que tiene gran recorrido y que ya ha demostrado que sí que puede rendir en el FC Barcelona. Esta es mi opinión. Compañeros, compañeras, espero la vuestra aquí debajo en los comentarios. Gracias, hasta luego, chao.